Nuestra jefa de gobierno me permite... ¡Qué gracioso! Vamos a disfrutar. Vamos a tirar hasta que pago. Vamos a revelar quién entra al Bailando 2023. Me lo acaban de pasar a mí. ¿Ya te lo dijeron? ¿Qué Marcelo? ¿Marcelo tiene... Está muy cerca. Confirmada para el Bailando 2023. Mónica Farro, bienvenida. Volviste, Mónica, volviste. Todo ese cuerpo en el Bailando. ¡Por fin, por fin! Gracias. ¡Lambo! Ella no quiso, yo acá dije, yo quiero, yo quiero. Yo sí. Y yo quiero. Hoy se confirmó. Sí, estuvimos 10 días negociando y bueno, y hoy... No te hagas la dura, que te encanta. Pero le viene bárbara aparte. Me encanta. Amo, 12 años. Con ese lomo. Es como soy nueva de nuevo. Y seguiste bailando todo este tiempo, no está oxidada, nada. Mañana estrenamos una nueva obra. ¿Por qué va a estar oxidada con ese culo? Estoy a full, pero estoy muy feliz. No sabés la felicidad. Lo tenía atragantado casi un montón de días que no sabés nadie. No sabés nadie. Tu marido. Están enterando, mi marido, porque me escuchó hablar por teléfono, pero se están enterando todos ahora. Así que me va a explotar el teléfono. Muy bien. Ahí tenés que ir a contar que le rompiste el pene. Claro. Es una buena previa. Sí. ¿Sabías, Cone? No, no sabía eso. Cuidado. Te agarra el farro. Cuidado porque pasa esto. Te agarra el farro y te lo rompe. ¿Cómo fue? A mi marido. Ay, no te puedo. Te le partió. ¿Por qué? ¿En qué movimiento? ¿Eso no te pasó? Jamás. Eso es lo único que no le pasó a Marín. No.